Es una mañana un poco calurosa y creo que solamente nos tenemos que regir para que ustedes los jóvenes que nos escuchen con ese hermoso sol de esta mañana primaveral podamos ser receptores de lo que podamos decirle cada uno de nosotros a ustedes. Hoy día nuestro amigo el maestro de ceremonia nos decía las fechas que se celebran. Quizás por la historia, por la educación que nos corresponde a los profesores que somos los directos personajes que nos dirigimos a ustedes jóvenes, lo escuchan a diario y en el transcurso del año, de los años de lo que es la historia del Perú. Pero hoy día me quiero referir a algo simple y sencillo, a una reflexión en voz alta. Cuando digo una reflexión en voz alta, a veces incómodo decir lo que uno piensa y expresa ante la opinión de su pueblo y sus alumnos. Para mí y para mi institución educativa siempre digo que quizás el pabellón nacional es una alegría, es una fiesta, es una muestra del patriotismo, del nacionalismo que debemos sentir cada uno de nosotros. Que los ejemplos, los valores, están en cada uno de nosotros, están en cada hogar que debemos indicar a nuestros hijos para que cada fecha y cada día no busquemos responsables mañana más tarde de lo que ellos no pueden realizar y estar exonerándole de culpa y dictando culpa a otros de lo que somos responsables los padres. Si hoy día era una fecha que teníamos que editar el pabellón, pues todos debíamos estar alegres, felices y contentos. No es que los que vienen seamos, disculpen la expresión entre comillas, tontos. No, somos los que sentimos nuestro nacionalismo, somos los que sentimos nuestro patriotismo. Y esto lo transmitiremos siempre en cada uno de nosotros. Señores padres de familia, ayúdenos, ayúdenos a seguir formando a sus hijos. Cuando sus hijos asuman responsabilidades, oblíguenos que ellos tienen que cumplirlas. No exonerándoles y disculpándoles que por una causa u otra no pueden asistir a ser responsables de los compromisos que asumimos cada uno en nuestra vida. Si desde ahora no les enseñamos la responsabilidad, la voluntad de cumplir nuestros compromisos, honrar nuestros compromisos, mañana más tarde seguiremos viendo un Perú triste con proyectos de seguir avanzando. Y esto lo esperamos todos y cada uno de nosotros. A ustedes, señores autoridades que son la vista visible de nuestro pueblo, son ustedes los ejemplos que nosotros los ciudadanos tenemos que seguir imitando y siguiendo y superando. Son los que tienen que también trabajar por nuestro pueblo y por nuestra juventud, nuestra niñez, por la educación, por la historia del pueblo, por la salud y la educación, porque son los valores que ustedes han asumido como responsabilidades y autoridades. El pueblo de Chancay se lo va a agradecer. Y sobre todo el pueblo del Perú lo va a reconocer. Por eso, jóvenes, ¡Viva Vicencio Napa! ¡Viva Tadincay! ¡Viva el Perú! ¡Muchas gracias!